Música 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 ¡Fuerte! 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 ¡Seguís! ¡Seguís! ¡Que no salgo! ¡Pámonos al chaval! ¡Seguís! 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 ¡Se acuerdan! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Dale, dale, opción! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mantén! ¡Calla! ¡No salgas! ¡Manténlo! ¡Manténlo! ¡Vale, dale! ¡Dale, dale eso! ¡Seguí corriendo, panza! ¡Chifle! ¡Vale! ¡Jurilo! ¡Jurilo! ¡Vale, vení, vení! ¡Vale, vení, vení! Tranquilo, tranquilo ¡Cerradito! 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 ¡Dale, panza, caen! Tranquilo, dale, caenlo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¡Cerradito! ¡Seguí corriendo! ¡Cerradito! ¡Cerradito! ¡Seguí corriendo! ¡Cerradito! ¡Cerradito! ¡Fuera! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Cerradito! ¡Dale, Gontza! ¡Dale! ¡Dale, eso! ¡Pisalo! 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 ¡Bien, lucha! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Pisalo! ¡Pisalo! ¡Ahora es guap! ¡Ahora es guap! ¡Tiple! Bien, plato ¡Gracias!